Música Música Ya llegó, ya llegó Madame! Madame! He came for a while Que dijo? Que dijo ella? Se va como a la sombra Mira amor que linda está la matica A ti no te gustaba Ahí está llegando el primo Roberto Gutiérrez Bustillo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a él? Ah para que tú te puedas bajar ¿Y tú estás cargando con Robertico? Imagínate lo que estoy cargando Imagínate tú que es la prima Mira si hay una prima nueva que tenemos Hola Encantada Ahí está Xiomi Bienvenida Es que no venimos por la deuda No, 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 no Mira esto Mira, hola, hola No, 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 no No, no, que te veo, te veo mal Te veo mal Te veo mal Igualito al tigre Igualito al tigre ¿Tú sabes qué es el tigre? El caribe, el caribe El caribe Es más alto que una bala de puya loco Es más alto que una bala de puya loco El hijo de al parito El hijo de al parito Bueno, bueno Bueno, drink a share Drink a share No, yo no sé Mira, mira Mira, mira Mira, mira No, no, no No puedes tomar Te puedo La gente va a decir Que yo soy un hendano Pero el coño Madre tiene como 200 metros A altura Mira Y dale Yo quiero decirle Laurita Que ella es mi prima favorita Mi prima favorita Para mí no hay más nadie Que Laurita Entonces yo le estoy mandando Un abrazo Y un beso Y un apretón A mi prima Laurita Que es lo más grande Del universo sideral Ok Eso es lo que yo quiero Que tú le mandes a Laurita Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!